Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso La excelencia ya está aquí Tremont Display Tremont Tremont No te quijoski 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 Estás escuchando Tremontisplay 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 Diseñador gráfico Miguel Rivas VDJ Cocome VDJ Cocome Tremont Display Tremont Display Tremont Display Tremont 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 Como Tremont Tremont ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Coco May, el DJ que más o menos le mete a lo de mezclar I'm wide awake Yeah, I was in the dark Yeah, I was in the dark I was falling hard He's in the dark Yeah, I was in the dark Yeah, I was in the dark Tremor, displey Desde Ciudad Guayana, aquí está el Combo Extremo Sashizzi I'm never gonna I'm never gonna I'm never gonna Tremon Bigs Play And I'm never gonna V.D.J. Coco May Tremon Display . ¡Gracias por ver! 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 Aquí está VDJ, Coco Mi 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 Turemon Display Turemon Display Turemon Display Turemon Display Turemon Display Gracias.